Chela, Rivas, Donnie Dark Eyes, alright Noche de sábado en mi casa, mirando tu Instagram Pensando en qué podré hacer Te estoy deseando y decido tu número marca Te diré que, baby, no hay nadie en mi casa Ven conmigo a jugar Baby, no hay nadie en la casa Y me quiero por tan mal Baby, estoy sola en mi casa Y no te cuento ni te digo lo que quiero tocar Mejor te voy a enseñar Tú deja todo y ven conmigo Sé que te va a gustar Te digo que, baby, no hay nadie en mi casa Ven conmigo a jugar Baby, no hay nadie en la casa Y me quiero por tan mal Yo adelante y tú atrás Para atrás, atrás, atrás Pa' adelante y para atrás Para atrás, atrás, atrás Yo adelante y tú atrás Para atrás, para atrás, 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 atrás Baby, no hay nadie en mi casa Ven conmigo a jugar Ven conmigo a jugar Ven conmigo a jugar Baby, no hay nadie en mi casa Ven conmigo a jugar Baby, no hay nadie en la casa Para atrás, 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 atrás,